Todo comenzó una fría mañana de invierno, cuando unos dedicados voluntarios de un refugio de animales local encontraron a un perro desnutrido y gravemente enfermo vagando por las calles. Era una imagen que partía el corazón. Su pelaje, antes seguramente hermoso, estaba ahora enmarañado y sucio, lleno de nudos y de manchas de barro seco. Los huesos de su cuerpo se marcaban dolorosamente bajo su piel, indicando un tiempo prolongado de sufrimiento y privaciones. Pero lo que más conmovía eran sus ojos, dos espejos oscuros que miraban al mundo con una tristeza insondable, como si hubieran perdido toda esperanza de encontrar bondad y consuelo. Los voluntarios, siempre conmovidos por cada animal que rescataban, sintieron un nudo en la garganta al ver al pobre perro. Sabían que tenían que actuar rápido si querían salvarle la vida. Sin dudarlo, lo llevaron al refugio, donde le proporcionaron la atención médica necesaria, y sobre todo, mucho cariño. Decidieron llamarlo Milo, un nombre que resonaba con una promesa de fuerza y resistencia. Determinaron que Milo merecía una oportunidad de tener un hogar amoroso, así que recurrieron a las redes sociales para compartir su historia. Publicaron una foto desgarradora de Milo en su estado más vulnerable, acompañada de un mensaje sincero que rogaba por ayuda. Querían encontrar a alguien que pudiera ver más allá de su apariencia actual y reconocer al noble animal que yacía oculto bajo esa capa de miseria y dolor. Los días pasaban y la respuesta no fue la que esperaban. Los comentarios eran compasivos, pero nadie parecía dispuesto a adoptar a un perro tan enfermo y desnutrido. Los voluntarios empezaron a perder la esperanza. ¿Quién querría asumir la enorme responsabilidad de cuidar a un animal que requería tanta atención y cuidados? El futuro de Milo se volvía cada vez más incierto y sombrío. Los temores crecían en los corazones de los voluntarios, quienes ya empezaban a considerar que quizá Milo nunca encontraría el hogar que tanto necesitaba. Pero entonces, cuando la desesperanza comenzaba a ganar terreno, sucedió algo completamente inesperado. Una tarde, el teléfono del refugio sonó. Al otro lado de la línea, una voz femenina, temblorosa y cargada de emoción, contó una historia que parecía sacada de un cuento. La mujer, cuya voz se quebraba por momentos, explicó que había perdido a su perro hacía unos años. Describió con detalle a su querido compañero, un perro fiel y amoroso que había sido su amigo incondicional. Al ver la foto de Milo en las redes sociales, su corazón dio un vuelco. Era como si estuviera mirando una imagen de su perro perdido, el parecido era asombroso. Los empleados del refugio, aunque conmovidos por la historia, no pudieron evitar sentirse escépticos. Era una coincidencia demasiado increíble. Aún así, decidieron darle una oportunidad a esta posibilidad milagrosa y organizaron un encuentro entre la mujer y Milo. La emoción y la tensión eran palpables en el aire cuando la mujer llegó al refugio. Sus pasos eran vacilantes y su respiración entrecortada, como si cada movimiento estuviera cargado de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si no era él? ¿Y si todo esto era solo una cruel ilusión? Milo fue llevado a la sala donde la mujer esperaba con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Al principio, Milo parecía confundido. Su mirada se desplazaba lentamente por la habitación. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de la mujer, el tiempo pareció detenerse. Milo se quedó paralizado, como si un torrente de recuerdos y emociones lo golpeara de golpe. Sus ojos se agrandaron y, en un estallido de alegría pura y sin reservas, se lanzó hacia ella. Con toda la fuerza que pudo reunir en su débil cuerpo, corrió hacia la mujer, saltó y comenzó a lamer su rostro con una energía y un entusiasmo que hacía tiempo no mostraba. La mujer, ahora completamente entregada a la emoción del momento, dejó que las lágrimas fluyeran libremente por sus mejillas. Abrazó a Milo con una fuerza que solo puede venir del amor verdadero y la desesperación de los años perdidos. Los voluntarios, testigos de esta escena milagrosa, no pudieron contener sus propias lágrimas. El ambiente en la sala era una mezcla de sollozos y risas, de emociones desbordadas y corazones sanados. Ese momento fue tan conmovedor que incluso los corazones más duros se enternecieron. El reencuentro de Milo y su dueña fue un testimonio vivo de la conexión inquebrantable entre un ser humano y su compañero animal. Parecía que el tiempo nunca había pasado entre ellos. La alegría y el amor que se reflejaban en sus ojos eran una clara señal de que, a pesar de los años de separación y sufrimiento, su vínculo había permanecido intacto. En ese instante, todas las penurias pasadas quedaron atrás y lo único que importaba era el presente, un presente lleno de amor, esperanza y la promesa de nunca más volverse a separar.